Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán desechó la queja que interpuso el Partido Acción Nacional contra el precandidato único al Solio de Ocampo por el Partido de la Revolución Democrática, Silvano Orioles Conejo, por presuntos actos anticipados de campaña. Lo anterior durante la sesión pública de este miércoles, donde se dio lectura al único expediente TEM-PES-003-2015 contra Orioles Conejo, por actos anticipados de precampaña y campaña, con motivo de la difusión de notas periodísticas, difundidas a través de medios de comunicación electrónicos y espectaculares, a través de los cuales, según Acción Nacional, el denunciado trató de posicionarse adelantándose a los tiempos establecidos en el Código Electoral. Los integrantes del Tribunal Electoral determinaron que el estudio de las pruebas que obran en el expediente no logran acreditar que, con su asistencia a determinados eventos públicos, hayan tenido la intención de posicionar su imagen para obtener la precandidatura o candidatura a algún cargo de elección popular. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela.